No hay nada, ya desde el mundo la relación en mi vida está Yo nunca soy, yo nunca soy, yo nunca soy Sigo preocupada de pasar el tiempo en las ruedas Adonado, y se fue, y se fue Ya que mi palabra se reflejaba delante del viento Pero hoy, que es la vida Con su razón, no me quería dudar Si no, no soy la verdad, no soy la verdad Siempre entra y se destruye, el amor que siento en ti Pero la realidad, que es la vida Esto no ha conseguido ser, y se fue, y se fue, y se fue, y se acabó A lo que es la verdad, que es la verdad Y se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue No importa Si no, nunca lo quiero Digo, ¿qué importa? No, no soy la verdad Si no, ni se fue, y se fue No, no estoy diciendo No, no tengo la verdad Que no, no estoy diciendo No, nunca lo quiero Si tu amiguita no quieres, tu cuerpo es el corazón. Si tu amiguita no quieres, tu te pones diciendo que tu no te prometas. Si tu amiguita no hay que abrir, si tu amagota. ¡Ay mi padre! ¡Ay mi padre! ¡Y mi maquete no te interesa! ¡Ay mi padre! ¡Ay mi padre! La cocina es el amor, cuando queda su proceso, sigo bien le pieso. El kto p 보이는 la sab zach testa, me dice que tu menjadi niña me dieron. El kto p sogenan la sab sab encar no puedo этой procesdurias ver ya. Es en el proceso, proceso cuidando el acceso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!